En fin, venga, deep dive. Deep dive voy, eh. ¿Alguien ha tenido algún problema de hosting o lo que sea? No, ¿verdad? De lag. Un momento, eh. Un momento. Déjame ir primero al servicio. Y luego venís al servicio. Pero eso está implementado en este juego, de día al año. Ahí está, ahí está. Fortuna y gloria. Mucho mejor ahora. Vale, ya está. Hostia, qué bonito. Vamos con dos ingenieros, entonces. Eh, no, hombre, no. No hagamos el capullo. Ya llevo yo al Gunner. Yo... Sí. Vale. Pues muy bien. Ya llevo yo al Gunner. ¿O quieres llevar tú al Gunner que llevo yo al Scout? No, lo que te apetezca más, lo que te apetezca más. ¿Qué te gusta más? Pues... No, lo que tú me digas. O sea, aquí, aquí... No iba a decir que mandas tú, pero... Tú llevas mejor los Scouts. Entonces yo llevo lo que tú no lleves. Eh, pues ya voy con el Scout. Porque lo tengo... Lo tengo para subir a plata. Ok. Pues yo cojo al... ...Gunner. Y lo cojo con configuración de... Minigun estático. Cágate lorito. Exacto. Vamos a ir por... Si queréis me cojo el Gunner. No, no, que ya lo cojo yo. 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 Si estoy diciendo que lo cojo yo. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Si lleváis cosas de stun y con electricidad... Molaría. Porque llevo el subfusil con... Yo llevo. Vale. Lo digo para hacer sinergia. Yo electroputo. Venga, un momentito, que no he hecho el switch, que soy gilipollas. Vale, vale, vale. Ahora, ahora nada llevo, la Sticky. Venga, vámonos. ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Dados! ¿Aquí se sabe de memoria el Deep Dive? No, yo no. O sea, que vamos a la aventura. Vamos, sí, sí. Yo no sé qué pasa en esta. No tengo ni pájara. A lo que surja. Patricito y buena victoria. Venga. Recuerda que es lo más importante. La Deep Dive. Huevos y minimulas. Vale, hay un Grabber. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si sale. No lo veo, pero anda por aquí. Cuidado, cuidado. Ya, ya, no, cuidado. Hay dos. No, hay uno solo, perdón. Están llamas ya. Vale, me he equivocado. Llevo... Llevo la configuración mal, eh. Pero bueno, en fin. ¿Vamos a empezar? No, no, no. A ver. Me gusta llevar hover boots. Llevo... Steve. Me seguís por aquí, eh. Seguro. Ah, 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 ah. ¿Por dónde dices tú que es? Por donde estoy yo. Por donde yo estoy. Perfecto. Vale, vamos. Eh, ¿habíais cogido todo lo que hay aquí? Me faltaba oro o arriba, pero no sé si lo vamos a coger. Vale, ya. El oro lo dejamos atrás. No es necesario, digamos. Por la risa, se hace falta. Porque es muy bonito y todo. Vale, estamos los cuatro, ¿vale? Sí, ya lo he visto. Sí, ya lo he visto. Sí, ya lo he visto. Ahora estructura el rap. Todo y tal. Así que... Debemos de aguantar mejor las cosas. Aún así... ¡Uff! Vaya lagazo, ¿no? Ya ves. Sí. Intención de un retardo de aguanto. Pero bueno. El primer juego está aquí, ¿no? Corretas. Cuatro corretas. Mira, ya hay Nitra ahí. No te vayas muy lejos, Martín. No, no, estoy aquí, estoy aquí. De aquí, aquí hay bastante Nitra. Cuidado que viene gente. Vale. Por ellos. Hay una amenaza, ¿eh? Sí. Paz de shit. Ya están bien. Vale. Vamos a un, pero a tomar contra. Bien. Bien. La amenaza. Ya está muerta. Oigo un Breeders de cerebros. ¿Cogemos el huevo primero? Sí. Llevo Crio Grenade. O sea que si lo veis es mío, ¿vale? Vale. No. No. Hele. No. No, ya tenemos. Ya tenemos la rincada. Nitra, Nitra. Voy. ¿Dónde puta se está? No, el huevo, el huevo ese donde está Ah, vale, vale, vale Digo el Breeder, tío Destapadlo, destapad al huevo ya Sí, sí, dale, dale, Martín Métale caña Métale caña No, que tú no bajas Coño Mucho lag, eh? ¿Tienes mucho lag? Sí, sí Yo tengo un poquito, pero si ves que es imposible lo dices No, bueno, supongo que Estamos aquí para poder empezar Vale Como un segundo de lag Un segundo? Un segundo es mucho, eh? Sí, sí Casi un segundo ¿Queréis que reflejemos o no? Martín suele hostear guay, no? Sí, por eso lo digo Si queréis, como queráis No, no, no Te estoy preguntando Estamos a tiempo de empezar Tiremos, tiremos Sí, sí Pues esto creo que da la vuelta Cuidado, cuidado, que aquí hay Oro, vale Solo, 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 solo Estamos siendo un poco a ciegas, ¿no? Entiendo Sí Sí Fue de aquí, por aquí Seguidme Vale Vale No me gusta esta cueva para nada Pero bueno Vale Para aquí es por donde hemos venido, ¿no? Sí Ya Dejadme, dejadme, dejadme Vale Te he dejado un par ahí Las arañitas Todo lo que toque mi fuego se ralentiza, eh? Ok, chachi Ah, eso es brutal Para mí es lo mejor Claro Le meto caña Sí, oye, defendemos aquí Es que hay un bicho divertido ¿Defendemos aquí? Sí ¿Qué pasa? ¿Viene Swarm? Vendrá ¿Viene Swarm? Sí, sí, viene porque destapamos huevo Ah, vale, vale, vale Guay, guay Defendemos más arriba entonces, ¿no? Sí, un pelín Ok Incluso podemos ir a la entrada, si no La entrada es para mí es un sitio Yo la entrada la puedo cubrir yo solo Ok Si sientas que te meta dos granadas en la entrada por si acaso Sí, pero retrocede, retrocede, no te quedes fuera de la entrada No salgáis fuera del pasillo Quedaos dentro No, estoy aquí, estoy aquí yo Se lo digo a Martín, creo Sí, sí Vale Quedaos ahí, quedaos ahí, quedaos ahí Vale Venga Yo cubro esta salida Si hace falta ayuda Os llamo Vienen por donde yo estoy, no hay problema Incoming Abajo Está gestionado, eh Aquí está todo bastante tranquilo Por aquí también Está que arde ¡Uy! ¡Petoriano! 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 Ok, ese está muy bien Bien reaccionado todo el mundo, eh Bien reaccionado todo el mundo, eh Vale Vale, aparte de haber gastado munición como un cosa Todo bien, todo perfecto No ha tocado ¿Vosotros qué tal? Bien, seguimos down hill Sí, igual Seguimos down hill Venga, vamos Cuidado, que hay un voloncito en la vía Martín, cuidado Martín, puede salir de poco El voloncito ha pasado El voloncito ha pasado, más que a vosotros Okay Venga 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 Venga, venga Venga, venga ¡Vamos! Vamos bien ¿Peto este? Si ¿Para que ponga las sortetas, UGG? Ve, ve petando, ve petando ¡Venga, ve petando! Vale ¿Con qué config llevas C4, Martín? Con... no me acuerdo. Si le disparo explota. Yo cubro esto. Podemos probar. Yo cubro el este. Se da mamón. Y a ver qué pasa. Pon uno aquí, pon uno aquí, Martín. Estoy cubriendo el este, por ahora no viene nada. ¿Nadie? Ya he puesto uno ahí. Detrás del pretoriano. ¿Dónde? ¿Qué dices, loco? ¿Podemos tener una depurición ya? Sí, sí, sí. Bueno, aquí aún no viene nadie. Eso es el batallido, me decís. No, pero aquí he puesto una... Por si quieres dispararlo. El otro huevo está aquí. No explota, tío, no explota. Vale, pues nada. ¿Puedes tirar otro huevo? ¿Subís para arriba? Sí, sí, bien. El de los cerebritos está por aquí. ¿Dónde? ¿Lo ves? Es visual, tío. Verlo no, pero espérate. Buah, pero aquí están... Estamos todos aquí. Uy, y un galer. Y un pretoriano, y un... Y un opresor. Claro que estoy un buen. Están forzando. Freídlo, freídlo. Ya, 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 ya. ¿Dónde se ha secuestrado? ¿Ha caído? Ha caído. Iba lleno de fuego, supongo que... Ya tengo el visual, eh. Ahí lo tienes. ¿Quién es? He fallado, porque soy gilipoto. Espérate, que le prendo un poquete de fuego. A ver más que pasa. Vale, este ya se ha caído. Le lo va a das. Y de munición. Y de munición. ¿Seguro que hay otro breeder? Yo creo que era este que estaba poniendo huevos a saco. Vale, ok. Lo que hay es un boloncho abajo. Dejadlo a mí. Vale. Hay tres bolonchos. Ahora hay dos. Tres. ¿Perserker? Cuidado. Puedes iluminar. Vale. Me ha cogido uno. Voy, voy, voy. Gracias. Perfecto, merci. No te ha tocado, ¿no? Hombre, se ha llevado una retoncha de balas. Han comido y se ha dado club. Pa' todo el día. Sí, sí. Uy. Dios, Dios, Dios. La tengo tonta la amenaza, eh. A ver. Qué cojones. Quiero ver un speeder o algo. No lo veo. Ruye lo ha visto. No, bueno. Es que me estaba pegando entonces le he visto algo. ¿Dónde está la segunda base? Segunda amenaza, segunda amenaza. Vale, la mula está aquí. La... está aquí para reparar. Vale, venga. Hostia, hay un speedballer. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. Os lo marco. Sigo, los dos, los dos. No, yo no he podido ver que sea. Uy. Vale, vale. Las hay que defenderlas, luego. No. No. Oh, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué pasa? Jos, patina Vale Le doy eh Dale, dale Espera que le descargo mi nitra Si, descarga la nitra primero Matches Ilumina esto un poquito Cuidado que vienen cositas Dirección, estamos aquí al lado, vamos ¿Pero dónde te has ido, Ramón? Pues siguiendo a la mula Ah, ¿estáis haciendo túnel? Vale, vale, pues sigo, vuelvo, vuelvo Vale No pasa nada, pasa nada ¿Dónde está el túnel que está haciendo? ¿Me bajáis a la salida del túnel? Dios Ahí va, me está siguiendo Al voloncho, vale, todo voloncho No es posible Ya está, los dos muertos, mi tercero Muerto Venga, vámonos Joder Gracias Gracias Voy, eh Subid, que os cubro, subid, que os cubro, subid, que os cubro Subid, que os cubro Pues tiene yo ¿Por qué no hay torretas aquí? Pregunto, eh Pues porque las han retirado para... Vale, ya estoy Ok ¿Estamos ya? Sí, pero no... Ah, perfecto, muy bien Ok, intentad... Vámonos, vámonos Conserva el munición Ahí está, dentro Adentro Dos veintiocho de nitra de sur plus, muy bien ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Oh, Molly está No, una de ellas Una de las pequeñitas Me parece que se ha quedado atascada Metes pa' dentro Metes pa' dentro Metes pa' dentro Los tres Venga Ahora Va por el... Dreadnought Creo, ¿no? Estadísticamente hablando No está mal, no está mal, no está mal No Buena extracción Low oxygen Low oxygen 7 a quart 150 a morquito El low oxygen es un problema Pero... Bueno, a ver Miramos mucho dónde ponemos la munición Para que nos dé oxígeno No cojamos siempre el último Porque si cogemos el último Ya no da oxígeno En fin Una mierda A ver dónde nos deja Si vamos primero a la base Y desde la base ya Y hacemos el plan Yo tiré de las cirulinas Como mejor pueda Y la cirulina Vamos a ver Que nos deje cerca de la base Que no tengamos que mover No, si estamos cerca de la base Mejor, claro Pero... En fin, no podemos escoger tampoco Bichos Vale Vale ¿Dónde? ¿Dónde? Vamos con cuidad A ver dónde os está vindo Os lo señalo, eh Esa dirección Aménata No, 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 no. Vale, estamos en la base ya. Cuidado, otra amenaza, perdón. Se ha escondido. Vale, cuidado con el oxígeno, que tiene la base. C***, la p*** minera, tío. Ya ha caído. Vale, voy a por este acuario. Hay otra más, hay otra más, hay otra más. Sí, sí, sí. Ya está. Ya está. Tiros, aquí hay dos acuarios. Sí, aparte hay mucha nitra por ahí también, ¿eh? Pues te he pedido un resupply aquí, ¿eh? Muy bien hecho, perfecto. Tengo uno, tengo uno. Me ha cogido un grabber. No, una cosa del techo. No jodas. Ya estoy muerto. No, una cosa del techo. ¿Te ayuda? Sí, sí. Ya está, vamos. Ok. Gracias. La plataforma aquí, por favor. ¿Dónde quieres un túnel? ¿Dónde quieres un túnel? ¿Dónde quieres un túnel? Ah, vale, gracias. ¿Dónde quieres un túnel? ¿Dónde quieres un túnel? Bien, gracias. ¿Ha llegado? Demasiado baja. Ahora. No me queda munición para tirolinas. Tengo que coger, ¿vale? Ok. Dale, dale. Tengo otro. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Qué ha sido ese sonido explosivo? Prefiero no saberlo. Yo creo que es mi fantástico Red Storm, pero creo que no, pero prefiero pensar que sí. Vale, llevo dos. ¿Cómo llevas dos? Pues voy tirando uno y cogiendo el otro. Vale, yo tengo el último, pues. Estoy sacando dos. Vale, Sworn, volverá a dar más. Voy, voy, voy. Déjanos tirados, Martín. Déjanos tirados. Sí, 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 sí. Ya voy, voy. Vale. Vale. Vale, he mirado mucho. Lo he tirado. Esco limitado. Me ha cogido a mí. ¿Qué es eso? Ha caído una cosa rara. El retorial. No, es que cae el tenso. Ah, vale, vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No hay. Muy bien, esta mina ha agarrado. Creo que me tocará recargar. Sí, yo también. Sí, sí, recargar. Por ahora tenemos, diría yo, que tenemos esto. He matado a un ballspeeder que había por abajo. Mientras exploraba. Estos son los dos que estaba atrayendo. Hay arañitas pequeñas. Mátalas tú, mátalas tú. Voy. Ya has cogido los dos, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Oigo, Boloncho. Sí, sí, dime. ¿Qué necesitas? Estoy cagando, pero es que no hay Fortnite. A ver, ¿dónde estás? Alguien ve morquita, tíos. Yo no veo morquita, pero tampoco a Flash. Voy por donde he ido antes. Pero acuart no hace falta tanto ya. Espérate, yo creo que la morquita va a ser fuerte. Vale, ya lo tengo. Vale. Gracias, Martín. ¿El acuart o la morquita? El acuart. Ok. Ojo, tenemos a Reyes el techo. Tres. Listo. Listo. Puto oxígeno, tío, de verdad. Vale, ¿queréis ir por ahí arriba a ver si hay morquita? Sí, ya veo que ya estás yendo. Yo estoy yendo porque por aquí había antes. He cogido yo, pero no he llegado hasta el final. Te acompaño. A ver si te cubro un poco. Vale. Te acompaño es un decir porque me he caído. ¿Voy? Me he caído. A un desnivel de un metro. Me he caído, tío. Me voy mirando la nitra. Me vuelvo, me quedo sin oxígeno. No, pues no. Vale. Esta cueva da la vuelta, eh. Sí. Ya me acabo de fijar. Maravilla. Voy a ir por ahí ahora. Voy por ahí ahora. O sea, hay un sitio que hemos mirado desde abajo. Y abajo hay una cueva súper larga. Está ahí. Bueno, ahora vamos. Tío, aquí hay un montón de nitra. Sí. Qué bestia. Ah, y también hay de esto. Espérate. También hay morquita. Vale. Voy a coger morquita. Tengo ahora mismo 18, 21... Cuidado el oxígeno, tío. Sí. Olvidaos. Ya me encargo yo. Ya me encargo yo. Vale, pues... Volvete a base. Voy, voy. ¿Volvemos a la base? Sí. Lo has dicho, card. Bueno, lo has dicho cuando lo tenías que... Lo tienes. Venga. A la base. Venga. A la base. No. No. Hay un grabber por aquí y va a venir en plan simpático, eh. Mira, ya lo he quemado. Ya está. Ha caído. A punto de matarme. Sí. Mira, ya estamos con todo. Le vamos a... Dale. ¿Vale? Diría el motor. Sí. Sí. Retoriado. Qué mal. Joder oxígeno. He pedido munición, eh. Has pedido. Has pedido. Vale. Un poco en uno. Sí, sí, de dos en dos, ya lo veo. Buena congelación. ¿Qué ha sido eso, tío? Mega combo. 55 segundos para el pod. ¿Tienes munición para el túnel, Martín, si hace falta? Sí, sí. Vengo para 100 metros. Si quieres coger, coge. Si se me va a quedar ahí, pillo una. Y ya. Yo voy a coger, yo voy a coger. Oigo. Recolanto. Hostia, vaya palo. Joder, qué violento. ¿Dónde tenemos? O este. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Pero qué? O este hay cerca. Sí, con la tirolina llegamos en un momento, ¿eh? Visual. Ya está. Hay un montón de peña, amigo. Estoy creado. Si me ayudáis... Estoy inciso. Vale, ya no puedo. Si no me llenan, yo puedo. Voy. O sea, habéis sido muy de puja. Habéis sido muy de puja. Sí, ok. Sí, claro, ahora sí, pero... Espera, espera, no gastemos más munición. ¿Qué ha pasado, Andrés? He estado cubriendo vuestra salida. Había dos pretorianos, he tirado una granada. Me han rodeado. Y me he visto solo de pronto porque ya habíais tirado vosotros. Solo eso. Yo cuando estoy disparando no puedo moverme. Leves a Bredenis. Pero 260 de Nitra. Pues vamos a pedir porque yo estoy a cero, eh. 250 de Morquite, dos huevos... ¿Qué pasa? ¿No hay... No, 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 no. No vamos a hacer lag, Martín. Bien, bien, mejor, mejor. Yo también. Pues... No, no... Nita, te ha señalado. Oh, que bien con oxígeno, oye. Que bien se respira, eh. ¿Puedo coger pistas bien o alguien hace falta en dos? Dupe. Ok. Vámonos, salía al oeste, ¿no? Voy. Sí, pero hay que coger esa nitra primero, eh. Voy. Con un poco de suerte nos hace falta. No te separes mucho por ahora, Martín, que está Ramón moviendo la nitra todavía. Buenas. Buenas. Más nitra. Bien, bien. La nitra en esta no va a ser problema. Últimas palabras. Dijo antes de morir. He hecho una rafaga a los Rambo ahí, tío. Venga. Vamos. Recordad que solo dicen el Nemis. Intentad que no lleguen a cuerpo a cuerpo. Lo digo porque yo llevo Berserker, pero no la voy a poder utilizar en esta partida. No sé si a ti irá a morir. Cortite. Hay una amenaza por aquí, eh. Sí, estoy buscándola, pero no la veo. Estoy esperando que salga, digamos, pero no hay suerte. ¿Qué es así? Ah, aquí al lado, además. La oigo como si estuviera en el centro. Sí, sí, sí. Pero no... Litra, 2.95. Mírala, aquí está. Espera. No, Martín, no te separes, no te separes. No me voy. Vámonos. Aquí es el primer huevo. ¿Plzamos dos rectas? Sí. Lo voy chacando, eh. Esto es lo que primero yo toco. ¿Qué coño está? En serio, el Liz Storm es una puta pasada. Jugando cuatro, jugando uno es un poquito más complicado. ¿Vamos a pelear aquí? Sí, sí, sí. Martín, apártate. Yo cubro esa salida, yo me cargo yo. Es por hacer un poquito de espacio. Sí, sí, está bien. Bien hecho, Martín, bien hecho. Pero esta zona, esta línea de fuego es mía. Vale. ¿Dónde es FUX? ¿Dónde es FUX? Está en la parte de abajo, tío. ¿Dónde es FUX? ¿Dónde es FUX? guardia guardia detenitor bull detenitor bull detenitor escudo delante andrés escudo delante a que no pase como va de vida mal mal flota está evidentemente ahora es cuando aparecerá la amenaza grifida bueno el bull ya está hay otra hay dos hay otra amenaza todavía salga te digo estaba y vamos 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 bien sí pero hay plagas de arañas martín estás por aquí Sí, es lo que veo. Seguimos, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Por dónde he tirado ni la tirolina? ¿Va bien? Sí, porque hay niña. Venga. Suena a voloncho, creo. Perfectamente, a voloncho. Ups. Yo ya te he visto que lo estabas cogiendo. ¿Dónde estás, Ramón? ¿Dónde estás? Cogiendo el huevo. Ok, pero ¿dónde defendemos? No lo tengo muy claro. Fue sin querer. Joder, joder, joder. Madre que salió. No hay niña. Vale, tenemos torretas aquí donde estamos defendiendo. Estamos defendiendo a todos en el mismo lugar. No hay niña, ¿dónde nos hemos defendido? ¿Dónde está Molly? Sí. Continúa la cueva, random. ¿Qué? ¿Sabes por donde continúa la cueva? No. Ah, vale. Vale, solo falta la motriz, ¿no vale? Yo iría para abajo. Para abajo. Espérate un momento. Para aquí abajo, venga. Sí, aquí abajo hay una salida, aquí abajo hay una salida. ¿Puedes hacer un túnel? Sí, sí. Voy, voy. Y ahora, espérate, que voy a acabar el túnel. Bien pedido. Por lo que pueda venir. Y las sorbetas siempre hay. Sí, pues. Aquí pueden haber bolanchos muy rápidos, ¿eh? Sí. Abre, Martín. Abre, espera. ¿Habéis cogido toda la munición? Queda una de munición. A ver... Yo no he cogido. Puedo coger. Coge munición. Coge primero munición y luego a ver si tú. Aquí hemos quitado para reventar, ¿eh? Mejor. ¿Dónde defendemos? Defendemos. Defendemos en el túnel mejor. Venga. Hay un momento. Guizar, cruzar ahora. Porque tenemos aquí una zona estrecha que puede defender... Sí, sí, sí. Por eso. Venga, yo defiendo nadie abajo. Yo defiendo aquí abajo. Este pasillo es mío. Este pasillo es mío. Este pasillo es mío. Muy bien. Pues ya lo mío. Dos volantes por mi pasillo. Demasiado rápido. Guau. Hay tres volantes, ¿eh? Hay cuatro. No hay cuatro. Demasiado rápido. Puro. Y el costudo. Seguro que era tan solo yo. Ya te vas a disparar. ¿Eh? ¿Qué aquí es? Joder, qué hito de puta. Ok, amenaza. Vale, la amenaza estaba... No, estamos en la vuelta de la esquina, eh. Estamos aquí, tío. Vale, Luget, ¿vienes? Sí, voy, voy, voy. Dios, aquí hay morquita. Sí, sí. ¡Vamos, Loncho! A ver, no me separé nada. Ahí voy. Vale. Aquí ya nos va a entrenar. Seguimos. ¡Nistra, anda! ¡Nistra! Red Sugar que hay aquí, pero no llego. Ah, pero ahí abajo también. ¡Cuidado! ¡Chitos! Vale. Si me podéis coger mi Stoker de aquí arriba. ¡Chachi! Estas cosas hay que caminar, eh. ¡Gracias! Mártelo. Muerto. Ahí a dos. ¡Gracias! Mártelo. ¡Mártelo! ¡No jodas! Ya con el boncho de abajo. Ya voy yo a por él. ¡Mártelo! ¡Mártelo! Voy. Pido nitra, ¿eh? Tenemos 3. 246. Después de haber pedido, digo. Tenemos de sobra. Venga, el mandamiento del pobre. Reventar antes que sobre. A ver, dirección sur. Sí, es la cueva. Venga. ¿Vamos todos? ¿Vamos los cuatro? ¿O falta Roger? Ah, vamos. Sí, pero faltas tú. No, no, ahora aquí ya tenemos la morquita que falta aquí. Digo que falta Roger, creo. Ah, vale, vale. Pues sí, está aquí todo. Yo voy a coger la nitra. Llámame, llámame agonía. Pedimos una recarga y nos piramos. Yo estoy al máximo. Pero podemos pedir 3 recargas y pirarnos si quieres. Volvemos donde estábamos, que es más amplio, y la pedimos aquí, ¿vale? Volvemos, volvemos. Pero, pero, si no hemos acabado con la morquita. A ver, yo creo que hemos acabado con la morquita ya. Ah, pues venga, va. Ah, ¿habéis activado ya el botón? Vale. Yo he decidido activarlo. No, 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 no. Se activa el botón. No, vale, vale. Pues venga, vamos a ir donde estábamos. No, sí que está activado, colega. Yo no voy a coger que me parezca obsederno, no he visto nada. Yo sí, pues por avaricia. Vale, por ahí anda. 146 metros, dirección. No, no, no. Este es paramos recto, ¿no? Eso espero. ¡Amenaza! ¡Amenaza! No espero a nadie hoy, eh. ¡Vamoo! El arma que llevo es la peor para las salidas, evidentemente. ¡BULL! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, no! Aquí hay un túnel que he hecho antes, eh. Allá, un pedazo de mierda que haya un bulka ahí, eh. ¿Puedo volver a por alguien? ¿Estamos todos bien? ¡Mirad, mirad! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! Estamos bien, estamos bien. Sí, pero no sé dónde estáis. He perdido la orientación. ¿Por dónde se ha ido, Molly? Sí. Sí. Sigue las flechas, tío. ¿No? Sí, vamos a ver, Ramón. Es que no veo claramente dónde están las flechas, ¿vale? Vale, vale. Sí, sí. Seguidme, seguidme. Sí, vamos a ver. No puedo subir las flechas donde estamos arriba. Seguidme, seguidme por aquí, por favor. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale, me he quedado atascado. ¡Amenaza! ¡Amenaza! Aquí, señores. Martín, ¿dónde estás? Hay tres bolotos. Otros más. No espero a nadie, señores. Me pido. Yo estoy en la entrada ya del ripot. He hecho un túnel. Ahora os lo señalo para que vengáis. ¡Amenaza! 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 ¿Habéis visto el túnel? Uh, Andrés, ¿estás? Yo no creo un pimiento. Estoy sobreviviendo como puedo. Ni a salvo. Voy contigo. Vale, estamos bien. Por fin, tío. Sube, sube. Vaya salida, tío. Vaya salida. Visual. Vale. ¿Qué es esto? Vale, adentro, señores. Vale, adentro, señores. Oye, no estoy matando nada. No sé por qué. Porque estás... Porque estás dando en el escudo, tío. Madre mía. La belicia ahí, eh. Madre mía. La belicia ahí, eh. Muy bien, muy bien. Buena salida. Deep Light High Show. A ver qué vibote nos dan. Sí. Barba. Atillacas para el scout me han dado. Barba para el Driller. Oye, muy bien. Uy. Nada, nada, muy bien. 15 mil. No hemos caído... No hemos caído casi ninguna vez. Ha estado muy bien, tío. Muy bien, bien jugado, señores. Muy bien. Divertido. Venga, pues. No, no hemos caído deخرitos. No tenemos bien. Gracias por ver el video.